En el programa de hoy vamos a ver un frigorífico americano de cuatro puertas al detalle. Veremos una cocina blanca con gola en color aluminio. Os quiero enseñar una encimera en neolid y también veremos una campana délica negra con el mástil negro. Quédate conmigo y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si eres un cocinólogo o una cocinóloga como un servidor, es decir, si eres un amante de las cocinas, quiero decirte que si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina haciendo ese proyecto y no hagas con la tecla todo mi equipo y yo, podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy estamos viendo un proyecto que es un poco irregular, ¿verdad? Hacía las paredes, hacía una forma. Quiero empezar diciéndote las medidas. Prácticamente de lado a lado, donde acaba el microondas y donde acaba el fregadero, tenemos 4 metros con 64, dividido en dos partes. 3,10 para esta pared y 1,54 para esta pared. Luego te explicaré las medidas de esta otra zona. Y claro, aquí había varias formas de afrontar este proyecto. Podríamos haber hecho una cocina solamente con esta zona lineal y haber amueblado la parte de las torres. Pero decidimos darle un extra, tener un punto más de encimera. Por eso hemos sacado esta segunda zona de trabajo. Te voy a explicar también qué medidas tiene esta barra y por qué la hemos hecho con esta forma, qué pasos quedan y cómo se transita dentro de esta cocina. Súper importante, nos vamos a parar un buen rato para ver este americano con cuatro puertas, que un servidor piensa que es más útil y tiene más espacio que el de dos puertas. Y te lo quiero explicar. Veremos la encimera, lo bien que combina con este suelo y todos los acabados de esta cocina. Vamos a ir paso a paso viendo todos los muebles de esta cocina y quiero que te quedes conmigo para verlos juntos. Quería empezar explicándoos esta pared de torres y voy a empezar por el principio. El principio está aquí abajo. En este caso hemos construido la cocina con la pata de 12 centímetros. Nuestro cliente nos pidió que los muebles de encimera estuvieran un poco más altos. A continuación empezamos con un cajón de 36 centímetros que, como podéis ver, se abre con una gola, con este tirador horizontal. Puede que en otros vídeos hayas visto que toco con el pie y el cajón se abre. También se puede. Lo que ocurre es que empieza el horno a 60 centímetros. Más 60 centímetros del horno, en este caso nos queda el microondas a 1,20. Pero si hubiéramos colocado la pata de 6, que es también muy habitual dentro de nuestros proyectos, todavía podríamos bajar un poco más la altura de este microondas. Y esto es muy importante porque si por tamaño o por altura necesitas que tu microondas no esté demasiado alto, esta torre puede ser la perfecta para ti. Como puedes ver, no hay ningún tirador porque hemos elegido el pulsador. Tocas y se abre la puerta. ¿Por qué elegimos el pulsador? Porque este amueblamiento entra justo, justo, justo en el 1,54 que tiene la pared. Teníamos que intentar cuadrarlo. Como siempre digo, baldas regulables para poder determinar la altura de cada artículo. Prácticamente es fundamental. Y al lado, cuando hay un americano, colocamos un mueble alto con el mismo tamaño que el americano. Estos muebles no tienen fondo pequeño, llegan prácticamente hasta atrás, dan casi casi los 60 centímetros. Dejan un espacio para la ventilación, pero son súper útiles porque tienen mucho espacio dentro. Y ahora os quiero explicar este frigorífico americano de Whirlpool con cuatro puertas. Y primero vamos a empezar observándolo por fuera. ¿Cómo es por fuera? Tiene el display en esta parte, que si tocas se enciende. Y seguro que estás pensando lo mismo que pensé yo la primera vez que lo vi. Todos los que tenemos niños podemos pensar en casa que pueden llegar y tocarnos todos los controles y cambiarnos la temperatura del frigorífico americano. Pero no. Tiene un botón que lo bloquea, una llave que la tienes que apretar con un código durante unos segundos para bloquearlo. Con eso nos evitamos que nadie cambie la temperatura de nuestro frigorífico. Y ahora, para mí lo más espectacular de este modelo. Las dos puertas cuando abren. Fíjate qué espacio deja en el interior. Me voy a colocar yo en el medio para que podáis apreciar todo el espacio que tiene y lo fácil que se accede a él. 90 centímetros para esta cavidad. 80 centímetros para el ancho del frigorífico. Dos puertas que salen y una balda completa. Imagínate muchas veces que haces alguna elaboración de comida que tienes que vertirla en una fuente, una fuente de cristal. Aquí te entran fuentes de un tamaño que en ningún frigorífico normal podrían entrar. ¿Cómo cierra este frigorífico? Tiene aquí una aleta. Yo la voy a activar. Como ves, es esta aleta que hace que sea un cierre hermético. Y lo hace con este gancho de aquí. La dejamos en su posición natural. Cuando llego y aprieto, como puedes ver, sale la solapa y esto permite que cierre herméticamente. ¿Y qué ocurre si lo hacemos al revés? Nada, porque también viene preparado. Por si acaso no nos acordamos y podemos cerrar cualquier puerta. Mira, voy a cerrar primero esta puerta y activa exactamente igual. La parte inferior sí que viene dividida en dos zonas. Y yo creo que es para que los cajones no sean tan grandes. Vienen con cajones independientes. Que también está muy bien porque puede seleccionar qué tipo de congelado para cada lado. Y algo que yo no sabía y me ha contado el cliente, viene con esta bandejita para los hielos. Que parece una bandeja abnormal y lo es de hecho. Cargas por aquí arriba el agua y simplemente girando esta pequeña tuerca de plástico que trae, los hielos caen abajo. Así que siempre puedes tener aquí un extra de hielos dentro del congelador de tu cocina. Y este tipo de frigoríficos, normalmente su fondo son 60 centímetros. Pero hay que tener en cuenta la puerta. La puerta de estos frigoríficos normalmente sobresale 7-8 centímetros. Y nos lo preguntan muchas veces en el estudio. Dani, ¿podemos dejar la puerta al ras de los muebles? No, las puertas de los frigoríficos tienen que quedar fuera. Como en este caso, eso lo que ocurre y lo que hace es que pivoten y giren. Ahora ya sabes cómo es un frigorífico de cuatro puertas. Y puedes tomar la decisión si elegir dos o cuatro puertas. Cuando estábamos en el estudio diseñando este proyecto, nuestra primera idea fue cortar la encimera, continuar y morir aquí con los muebles. Pero claro, nos dimos cuenta que desde la pared hasta el final del costado del americano teníamos un metro con 95. ¿Cómo desaprovechar este espacio? Con este giro de cocina sacamos un espacio extra de encimera y además conseguimos tener unas gavetas de 120 centímetros de anchas. Nuestros clientes en la primera línea la han utilizado para su vajilla. Aquí tienen colocados todos los platos. Y en la línea inferior, mira qué bien quedan todos los pequeños electrodomésticos, bien ordenados. Nos gusta mucho el cajón con el interior en negro. Creo que aunque la cocina sea blanca, le da un toque completamente diferente. La encimera es una encimera de Neolit, el modelo Pietra de Hipombo. Y ya sabes, son encimeras porcelánicas que aguantan prácticamente todo. Pero su mayor ventaja, sin duda, es que soportan los recipientes calientes, las fuentes con calor. Es decir, una bandeja del horno o quizá una cazuela que estés cocinando y necesites ponerla sobre la encimera. Nunca tendrás ningún problema. Y la campana, este modelo de hélica, el modelo Stripe, nos encanta también porque viene con el mástil negro. Hay muchas campanas de cristal negro, pero la mayoría traen este mástil en color acero o en chapa o en hinos. Así conseguimos que sea negra completamente. ¿Cómo funcionan este tipo de campanas? Tienen dos puntos de absorción. El primer punto está por aquí arriba y el segundo punto está por aquí abajo. ¿Cómo se limpian? Que también me lo preguntáis mucho. Salen hacia arriba con estos pistones y este es un filtro de campana igual que el de cualquier otro modelo. Lo sacas, lo friegas, lo colocas en el lavavajilla si quieres y cuando lo tenga seco lo vuelves a dejar en su posición. Cierras la campana y listo. Así de fácil. Recordar que estas campanas necesitan protagonismo. No pueden ir muy cerca de los muebles, tienen que tener este espacio porque son campanas muy bonitas y necesitan ser vistas, bien vistas. Tenemos al lado dos muebles de ancho 60 centímetros y de alto 90. Prácticamente estamos terminando al techo y cuando abres te das cuenta de todo el espacio que tiene. Yo creo que siempre al lado de un lavavajillas debería de haber un mueble alto. ¿Por qué? Porque al abrir la puerta y sacar la bandeja de arriba, cómodamente puedes colocar toda la cristalería de tu cocina. Así tendrás todo bien organizado, súper fácilmente. Con una encimera en color gris, con un suelo en color gris, ¿qué gola nos combinaba? En este caso elegimos el tono en aluminio y puede que estés viendo una pequeña brecha ahí debajo. ¿Sabes cuál es su función? Nosotros siempre la instalamos y es para que la placa de inducción tenga una ventilación extra. Puede que algún fabricante no lo pida, pero créeme, si tiene esta ventilación funcionará mucho mejor. La parte superior, una gran gaveta con toda la cubertería, como siempre, este extra de cajón que ofrecemos en el fondo de nuestras cocinas. Qué bonito queda la madera oscura con el fondo en grafeno. Puedes tener súper bien organizado toda esta parte porque tenemos un montón de accesorios que puedes ir incorporando en función de lo que necesites. En la parte intermedia, como tenían los platos en aquel cajón, está dedicada para las sartenes y para las grandes fuentes. Y en la parte inferior, que es un poco más alta, tenemos todas las cazuelas. Y lo bueno es que viene con este separador para tener bien organizadas todas las tapas. La alfombrilla en color negro hará que todo tenga ese tono en color oscuro en el interior. Después encontramos el lavavajillas, un lavavajillas de integración que quedan completamente fundidos dentro de nuestro proyecto de cocina. Y al lado tenemos un fregadero de 80 centímetros con la doble gaveta, que es extremadamente práctica. Porque sacas hacia afuera, primer cajón con menos fondo, todos tus pequeños productos de limpieza aquí bien concentrados, fáciles de recoger cuando estás en el fregadero. En la parte inferior, un espacio perfecto para dos cubos de basura. Este lo ha instalado el cliente, pero aquí todavía queda un espacio completo para tener los productos de limpieza. Y en la parte superior, un fregadero, que en este caso lo hemos hecho bajo encimera, que también nos lo preguntáis mucho en los comentarios. Dani, ¿pero qué elijo? Elijo fregadero sobre encimera, elijo fregadero bajo encimera. Ya sabéis que cada uno tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Lo que tienes que saber es cuál es el mejor para ti o para tu familia, dependiendo del ritmo que tengas de trabajo dentro de tu cocina. Mucho espacio amplio para poder transitar dentro de esta cocina. Un metro cincuenta separan estas dos partes. Y noventa centímetros, nuestros característicos noventa centímetros de paso, dejan este espacio libre para poder entrar en la cocina. Y pregunto yo, ¿quién dice que las barras tengan que ser rectas? Fíjate qué forma, qué cambio de giro hicimos aquí al diseñar esta barra. ¿Por qué? Porque necesitábamos llegar hasta la pared para sujetarla con fuerza. Esta barra mide cincuenta centímetros de ancho, uno treinta en esta parte y un último hueco de ochenta centímetros. Calculada más o menos para tres comensales. Ahora el reto era sujetarla, que nunca hubiera problema cuando se utilizara. Decidimos colocar dos patas en la parte de adelante para hacerle una sujeción más firme y una última pata en la parte de atrás. Con este sistema conseguimos tener una zona de office, una zona para comer. Y mientras se está haciendo la cocina, tener también un espacio para nuestros invitados o nuestra familia que nos puedan acompañar mientras elaboramos la cena o la comida. Soy un amante, un fanático de las mesas redondas en las cocinas, pero me gustaría saber si tú piensas lo mismo que yo. Déjamelo aquí en los comentarios, ¿qué prefieres para la mesa de tu cocina? ¿Una mesa redonda o una mesa rectangular? A mí me gustan más las redondas porque parece que son más acogedoras, que estás más conectado con el resto de comensales. Hoy hemos visto cómo es este frigorífico americano de Whirlpool con cuatro puertas, todo el espacio que tiene. Cómo construir una torre de horno y micro en la que el microondas no queda demasiado alto por si acaso algún familiar necesita que esté dentro de esta altura. Un diseño que gira y gana un espacio de encimera perfecto para trabajo. Dos grandes gavetas con el interior en color negro y hemos visto un poco del funcionamiento de esta campana de hélica. Pero lo más importante, ahora ya sabemos que existe este modelo con el mástil en color negro. Zona en la parte alta delante del fregadero y del lavavajillas para que sea muy fácil coger la vajilla y colocarla en la parte superior. Si quieres saber más de nosotros y te apetece ver fotos de todos nuestros proyectos, los vídeos que subimos al canal de YouTube en alta calidad, es muy sencillo. Solo tienes que visitar nuestra página web www.cocinascjr.com Si te gustan las redes sociales, te animo a que nos sigas en todas las que estamos participando. Como por ejemplo en Instagram, donde subo contenido prácticamente todos los días, contenido fresco dentro de las historias. Así serás igual que yo, un auténtico cocinólogo o cocinóloga. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Yo soy Daniel Colino. Vale, perdón, es que estaba todavía pensando. Sí, claro que ha habido un error. Como el caso va por la ventana. ¿Qué cenamos hoy? Vale, vale, unos fileticos, unos huevos. Estoy mirando por aquí. Con color. Toma, cierre. Toma, cierre. Toma, cierre. Toma, cierre. Toma, cierre.